La Consejería de Sanidad ha decidido unilateralmente cerrar el único centro de especialidades médicas que tenemos en el entorno del barrio de Foncarral y lo va a hacer el día 1 de marzo sin dar ninguna explicación y sobre todo lo peor es sin dar ninguna solución a medio plazo que permita que no haya una dispersión de estas especialidades médicas. Se puede solventar pero que como no hay dinero no quieren hacer inversión y simplemente lo van a cerrar. Lo llevamos denunciando desde el año 2005 que es donde se proyectó y se pagó 700.000 euros de aquella época para hacer un proyecto arquitectónico que está decorando como hemos denunciado en alguna ocasión el despacho de la Viceconsejera de Sanidad. Que rehabiliten el centro, que esto sea un cierre temporal en vez de definitivo y que nosotros, bueno, pues si ellos ponen de su parte pues nosotros, claro, ponemos de la nuestra y tendremos que aguantar masificaciones y saturaciones hasta que lo solucionen porque el centro de verdad con 3 millones de euros podría sanearse y quedarse como si estuviera nuevo. Pero ellos no quieren eso.